Música Soy la Magíster Meidy Watrich, Directora de la Carrera de Nutrición, UPE Presidente Franco. Te invito a cumplir tu sueño de ser un gran profesional capacitado para el área de la alimentación. Aquí contamos con excelentes profesionales altamente capacitados que formarán parte de tu formación profesional. En la universidad contamos con instalaciones completas y equipadas para el desarrollo de las clases prácticas. Te invito a formar parte de la gran familia UPE. Música